Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os voy a mostrar los primeros lances, los primeros diamantes y algún troll En la nueva reserva del rancho del arroyo Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos allí como va huyendo un muflón, es un nivel 5 Vamos a intentar el lances de aquí en la huida, a ver si podemos cogerle bien Apuntamos, disparamos, le hemos dado A ver otro disparo También le hemos dado, le hemos dado los dos disparos Vamos a recogerlo En nuestro primer muflón, en este mapa de rancho del arroyo, aquí en México Las sensaciones que tengo son buenas, aunque hay poca visibilidad en esta zona Pero la vegetación nos impide ver mucho, por eso nos sale el aviso de que sigamos las huellas Y bueno, vemos que ha sido abatido Venía yo persiguiendo ya al muflón Y a ver que puntuación nos arroja La verdad es que no estoy muy contento con los disparos Porque creo que no le he dado bien Aunque hemos impactado, ya no sé si le hemos dado en órgano vital o no Vemos que el sangrado es muy pequeño Ahora solamente nos falta ver la puntuación que nos arroja Escuchamos ahí los pavos Vamos a ver Si el perrete no se encuentra en nuestro animal Tiene que estar por esta zona Vamos a ver No vemos nada con la vegetación, como hemos dicho Y hay que tener cuidado con los cactus Que en cuanto los rozamos Pues nos va quitando esa luz Es otro hándicap que encontramos en este nuevo mapa Vamos a ver No, ya corre mucho Yo creo que hemos Vamos a tener una penalización en la pieza Ya lo vemos allí Ya vemos el contorno océano Y vamos a A descubrir la puntuación que tiene Un oro 172,50 Nos hemos fastidiado un diamante Más un diamante bonito Le hemos fastidiado El primer tiro en carne Y el segundo lo hemos dado también Así que Que bueno De todas maneras vamos a desecarlo Porque tiene una cuerna preciosa Y pondremos Pondremos el mapa A ver que Veis ahí donde ha sido abatido En esa zona Voy a echar un poquito más para atrás Haber sido en el sur del mapa Y continuamos con la caza Tenemos ahí un lead legendario Está ahí andando en bucle Vamos a coger el solokin para hacer el lance Apuntamos a ver si cogemos el blanco Y disparamos Ha sido abatido Vamos a decir al perrete que lo busque Escuchamos ahí la llamada de advertencia De un pecari Como os decía antes La visibilidad aquí es bastante complicada Pero bueno Los lances son bonitos Que es lo que importa Vamos a alojar al perrete Que no le baje mucho la amistad La verdad que tiene un color muy bonito Un oro 27,50 Hemos conseguido un troll No está mal Pero que es muy bonito Está el perrete gruñendo Vamos a disecarlo Nuestro primer lince mexicano Por poquito más diamante Y ahora os pondré el mapa Para que veáis la zona Donde ha sido abatido La verdad que En esta reserva Tiene bastante caza Y de momento me está gustando Vamos a ver si vemos Con los primáticos algo Y si no Pues seguimos con la caza Hemos escuchado Gugutear un pavo Y ahí lo vemos Tenemos un nivel 3 Cogemos el 22 Apuntamos y disparamos Ha sido batido La verdad que cazar pavos Es muy fácil Son animales que se cazan muy bien Veis lo que os decía antes En cuanto hemos rozado el cactus Pues nos quita un poquito Salud Así que tened cuidado El perrete ya nos está llamando Vamos a elogiarlo Un poquito Y vamos a ver Que puntuación nos arroja Nuestro pavo nivel 3 Yo creo que si da diamante Pues normalmente Los tres siempre dan diamantes Si un diamante Es 4.70 La puntuación máxima Los pavos Tanto nivel 2 de 11 kilos Como nivel 3 Dan siempre diamantes Bueno Los nivel 2 de 11 kilos Algunas veces sí Y otras veces no Bueno Os voy a poner Ahora también Cuando felicite a perrete Os voy a poner el mapa A ver perrete Estrate quieto Que te pueda felicitar Venga Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Una gallecita Que nos está haciendo muy bien Y ahora Como os he dicho antes Os voy a poner el mapa Para que veáis aquí En el sur del todo Donde Donde ha sido abatido Y continuaremos Con Con la caza Aquí en el rancho De la roya Venga perrete Vámonos Hemos visto antes Una liebre Vamos a ver Si la utilizamos Mira ahí La tenemos ahí Tenemos un nivel 3 Cogemos nuestro 22 Apuntamos Y disparamos Abatido el animal Vamos a hacer La parrete Que busques Venga Abárrate Búscalo Como está muy tierquita Mira Escuchen los pecaris Se parece mucho Al sonido De Una mezcla De jabalí Y cerdo Pero la verdad Hay que tener En cuenta Que los pecaris Corren Que se las pelan Hay que tener Mucho cuidado con ellos He cazado antes Un par de ellos Nivel bajito Pero corren Y se las pelan Ya nos está llamando Perrete Para recoger Nuestra libre Que madre mía Que es una libre Más orejona Tiene unas orejas inmensas Parece Las orejas De un burro Vamos a ver Un diamante La libre antílope 6,50 ¿Veis las orejas? Que larga las tiene En comparación Con la libre europea Vamos a disecarla Y como siempre vengo haciendo Os voy a poner el mapa Para que veáis la zona Donde Donde ha sido batido Aquí en el norte La verdad Es que esta reserva Animales tiene Solamente Que saber Encontrarlos Y estoy contento Con ella Elogeamos a Perrete Y miraremos Por los prismáticos A ver si Localizamos Otro animal Con que contacta Vegetación Es complicado Y continuamos Con la caza Aquí en Rancho Del anorio Vamos a mirar Por los prismáticos Porque he escuchado La llamada De un lince Vamos a mirar Ahí lo tenemos Perrete está Cuñendo Es blanco Lo vemos ahí Andando en En bucle Parece que está aquí Si está andando en bucle Yo no sé lo que pasa A estos lince Disparamos con el solo king Y creo que lo hemos impactado Vamos hacia Terrete que busque Busca terrete Cazar con el perro Nos da la handica De que cuando empieza A gruñer Pues ya estamos pendientes Y podemos localizar Al lince La verdad que es Blanco Muy bonito Vamos a ver Vaya Un diamante Un diamante 27 con 80 3 décimas más Que el anterior Que cazamos Que era un troll Vamos a disetarlo Y ahora os pondré El mapa Donde ha sido batido ¿Veis? Que tengo mucha presencia Energética Eso es porque La reserva está Llena de animales Así que vamos a Elogiar a A Perrete Vamos a ver Aquí que se siente Un poquito A ver si lo podemos Otra vez lo elogiamos Venga Una galletita Hay que subirle La amistad Para que esté contento El animal A ver si lo siento Otra vez Venga Lo bloqueamos Otra vez Venga Ahora una caricia Muy bien Perrete Que lo estás Haciendo muy bien Y vamos a mirar Por los prismáticos Y a continuar Con la gaza Aquí de esta observa Como veis La vegetación No ayuda Pero bueno Hay que estar pendiente De cualquier movimiento Cualquier sonido O cualquier huella Que veamos Vengo detrás De un coyote Ya lo tenemos aquí Ahí está Es un legendario Vean Buen impacto Vengo persiguiendolo Un rato Que además Que perrete También Te gruñe Entonces Cuando lo he visto No sabía si era Un lince O un coyote Pero bueno He visto antes Que era un coyote Y vengo Unos 400 o 500 metros Persiguiéndole Y al final Lo he conseguido Lo ha cantado Vemos que tenemos Un impacto En órgano vital Un sangrado muy bueno Perrete ya Sale A por él Ya lo vemos allí Tumbado en la carretera Nos llama perrete Y vamos a ver La puntuación Un diamante 56,90 La verdad es que Es muy bonito Ya conocemos El coyote De la otra reserva Vamos a A disecarlo Y ahora Pondré El mapa Primero lo que vamos A perrete Que le baja La amistad Y ahí ves la zona Donde has sido Abatido Iré luego A montar el vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima